¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Como siempre, un gusto recibirlo en nuestro estudio. Le contamos que absueltos quedaron los seis imputados por el denominado caso Bombas. Así lo determinó la justicia. Dice que llegaron a presentarse unas 7.000 pruebas en su contra en estos ya dos años casi de investigación. Claro, la investigación más larga que se ha realizado en la nueva justicia. Sin embargo, todas estas pruebas fueron desacreditadas por el tercer tribunal oral que resolvió en forma unánime en favor de los ahora ex imputados. Se dictará sentencia absolutoria a favor de los siguientes acusados. Uno, de Francisco Javier Solardomín, de Gustavo Adolfo Fuentes Aliaga, de Felipe Ignacio Guerra Guajardo, de Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, de Omar Alejandro Hermosilla Marín y seis, de Carlos Luis Riveros Lutje, por el cargo fiscal formulado en su contra como autor del delito de financiamiento de asociación. Rompieron todo protocolo, abrazos, talla y globos en plena lectura del veredicto. No terminaba aún la jueza, pero lo importante estaba dicho. Suelto los seis imputados del polémico caso Bombas, cuatro acusados de colocación de artefactos explosivos, dos de financiamiento terrorista, uno de ellos, Omar Hermosilla, no aguantó el impulso y le arrojó un cojín al jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur. Este fue el ente persecutor de la causa, pero la historia comenzó con otros personajes. Dos explosiones detonadas en 2006 abrieron una investigación a cargo de la Fiscalía Oriente. Siguieron bombazos en 2007 y en 2009. La práctica adjudicada a grupos anarquistas cobró su primera víctima. Mauricio Morales llevaba una bomba en su mochila, debía dejarla en la escuela de gendarmería, pero algo salió mal, murió despedazado. En 2010, el fiscal nacional encarga al jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña, la investigación del llamado caso Bombas. En poco tiempo ordena el allanamiento de casas Ocupa y se detienen a 15 personas. Los imputados se reían en la cara de la justicia. Ninguno asumió los cargos en su contra, pese a que las autoridades mostraban abiertamente las pruebas a la prensa. Y se ve la detonación que efectivamente se concreta. Eso es lo que se logra recuperar del video de seguridad desde... Avanzaba la investigación y a juicio de los tribunales se iban cayendo las evidencias. Solo 6 de los 14 inculpados en primera instancia llegaron al juicio oral que se inició hace 6 meses. Entre medio, el fiscal Peña deja su cargo para asumir como asesor del Ministerio del Interior y la hipótesis de un montaje cobra fuerza. El propio ministro Hinspeter fue citado a declarar, pero al parecer nada fue suficiente. Este viernes, los acusados llegaron tranquilos e incluso confiados en que lograrían la solución. Acá lo que ha ocurrido es la instrumentalización por parte del ex fiscal Peña y especialmente el ministro Hinspeter de una causa penal por hechos que son graves y sensibles. Con la finalidad de utilizarlo como el insumo de una estrategia comunicacional del gobierno de turno. Él nos dio razón de sus dichos. Él aparentemente habría ocultado información para poder dilucidar efectivamente esta maraña que hemos denunciado de agosto del 2010. Contentos los abogados por el alivio de sus defendidos que estuvieron recluidos por 9 meses. Es el caso de Omar Hermosilla, acusado de financiamiento terrorista, que solo quiso hablar con algunos medios de comunicación. Fuimos procesados y condenados en alguna medida por la gran mayoría de medios. Hoy día en alguna medida hay un descanso, un relajo, pero no deja de ser angustioso que frente a todo lo que pasamos y vivimos... No es por ti, no es algo personal, pero de verdad que con la prensa, que ustedes mostraron imágenes o culpándolos, entonces con ustedes nada. Pruebas que tras un largo proceso fueron desestimadas. Una decisión unánime del tercer tribunal oral es lo penal. Por eso los fiscales dicen que el caso Bombas solo sirvió para desprestigiar al gremio. No vamos a satanizar al fiscal Peña, pero evidentemente el fiscal Peña tiene que dar un paso al costado por una dignidad profesional. Él tiene que dejar el cargo donde se encuentra y si no lo hace voluntariamente, evidentemente el presidente de la República tendrá que tomar la decisión de que él abandone el cargo en el cual se encuentra. El hecho de que este fallo no establezca sanciones penales lo entendemos como un llamado al Ministerio del Interior para que continúe su labor investigativa en otros procesos judiciales, buscando que en el seno de dichas instancias se pueda hacer claridad y consignar la verdad acerca de quienes elaboran, colocan y detonan artefactos explosivos. Una investigación que seguirá acarreando reacciones y consecuencias, ahora de seguro con otros protagonistas.